Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blimpi Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer chuchú Por todo el país hay rieles de tren y muchos trenes van por allí Solo puedo imaginar que divertido sería poder viajar en el furgón Es el último vagón Trato de contar todos los vagones pero pasan demasiados Uno, dos, tres, cuatro y hay muchos más Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer chuchú Chuchú, algunos trenes son para la gente Estuve en uno y qué tal tú Algunos llevan carga por miles de kilómetros Otros llevan aceite y fruta Cada vez que pasa un tren Me pregunto que llevará Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Rodando por los rieles llegará muy rápido Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer chuchú El tren es movido por la locomotora Ahora hagamos la locomoción Tú llevarás el tren a donde quieras Pero solo debes decir Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Chuchú, allí viene el tren Puedo pasar todo el día viéndote hacer chuchú Chuchú, allí viene el tren 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 Fue tan divertido mirar, cantar y bailar la canción del tren contigo Hey, si te gusta mi show y quieres ver más de mis videos Solo tienes que tipear mi nombre en la internet Tú sabes mi nombre Sí, es Blippi B-L-I P-P-I Buen trabajo, ahora sabes deletrear y pronunciar mi nombre Blippi Hasta la próxima chicos Adiós B-L-I